Oro parezco, plata no soy, tiempo no doy y la paciencia acaba huyendo, el amor se esfuma y se fuma un peta con soledad, a mi edad las lágrimas abren el telón de las letras, brechas que se abren por miradas, atacadas quedan cicatrices que parecían cerradas y vuelve a llorar el león ante un rebaño, se avergüenza de que no haya pasado un año desde que aquella chica se fue y él sigue llorando. Miedo tengo yo de no saber qué hacer, permanecer, luchar y vencer o volver, recordar y tener que vivir a base de un recuerdo. Muerto al pasado, al ayer, me da tanto miedo como al futuro, porque es como un muro al que no sabes vencer. Si hay algo que he conseguido no perder en mi vida ha sido el miedo, esa sensación que te acobarda el pecho y te hace pensar que un hecho valda siempre más que mil palabras. Y como yo siempre he sido de fallar, aquí te traigo mi verso. Puede no servir de nada, pero lo dejo todo en el intento. Hay personas que escribimos versos, pero luego hay personas como tú, que son poesía, que me hizo pensar que era mía esa musa que tienes por sonrisa. Tú eras de dormir en los porches y hora de cometer errores y la magia surgió sola. Llevo toda mi vida nadando en el mar de la vida para poder encontrar una isla que me salve. Y no sabes cuánto me alegro de que no hayas sido tú, de que tú hayas querido hundirte conmigo y enseñarme que, a veces, vivir conlleva querer hasta morir, hasta ahogarte. Es curioso cómo el corazón encierra recuerdos, vuelve locos a los cuerdos y te enseña a querer perder la cabeza. Es curioso cómo me has salvado sin sacarme de mi desastre y me has enseñado a enfrentarme a este mundo de locos en el que pocos quieren abrirse el pecho por alguien. Si te soy sincera, soy la primera que me rindo antes de hora. Que escribo en la toalla mi poema de despedida antes de tirarla. Y vas tú. Y me cambias las normas. Me enseñas a sonreír llena de heridas. Me das tu mano para que cuentes si el mes tiene treinta o treinta y un días. Me prestas tu hombro por si quiero derrumbarme. ¿Y quién iba a decirme a mí que vivo sin leyes, que seguiría cada uno de los mandamientos de tus caderas? ¿Que eras alguien que me daría libertad cada vez que me besara en la jaula de sus piernas? Yo no esperaba que te fueras. Que estaríamos de nuevo las letras, el silencio y yo. El gato ya maulló lo suficiente a la luna. Una ya sabe que a veces hay que perder para ganar. O eso dicen al hablar los que apuestan nada por nada. Pero los que somos náufragos en la vida bailamos con la mala de las suertes. Contamos las muertes de las vocales que se icana el precipicio de este escrito. ¿Qué es mi rito? La mitad de mi naufragio. ¿Para que vuelvas? Debería saber que mi intención era demostrarte todo lo que significas para mí. Algo que pudiera evitar que te fueras. Mi plan no era otro que dejar de hacer planes, olvidarme del futuro y poder contar contigo para siempre.